Los ourensanos aprovecharon el último domingo del año para apurar sus compras navideñas de fin de año y reyes. Las tiendas volvieron a abrir sus puertas durante la jornada de ayer tras el buen sabor de boca que le dejaron los días previos a la celebración de Nochebuena. De hecho, los comerciantes estiman cerrar la campaña con un aumento de las ventas entre el 3 y el 5%. El sector textil ha sido uno de los más favorecidos coincidiendo con la compra de ropa y artículos de bisutería para despedir con elegancia y estilo el año. El primer termómetro para medir el comportamiento de los consumidores fueron las colas que se repetían en los establecimientos el día 24 de este mes para poder pagar los artículos. Una imagen semejante al día de ayer. Los comerciantes esperan ahora cerrar la campaña con buenas ventas para el Día de Reyes. Juguetería, cosmética y textil serán los sectores más beneficiados en este final de campaña navideña.